Vení, 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 ya para acá, vení ya para acá la recontra mil que te parió vos. ¿Qué te pasa ahora, eh? Ya me enteré que te estás chamoyando en la china cuando fuiste a comprar, ¿no? Nada que ve, Mabel. ¿Cómo que nada que ve, Mabel? Ay, se me chipeteó. ¿Qué te pasa? Nada que ve, Mabel, mirá. Es el que te pegó los chinos. ¿Quién te venía con ese cuento? El mil parió. Ah, no te enojes, pues no te les calamelo.